Compadre Y si el cura no me cura Juro por Dios que yo cometo una locura Ay, 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 ay Y si el cura no me cura Juro por Dios que yo cometo una locura Llego corazón Ay, voy a llorar Vamos, 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 vamos El sábado por la tarde Voy a visitarla Y me dijo que me fuera Porque su novio llegaba Y de seguro Peleaba con ella Mejor no hubiera dicho nada Era preferible quedarte callada Mejor no hubiera dicho nada Era preferible quedarte callada Echa 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 Dice así Tú me pusiste una trampa Nena Y una trampa Quería cazar ratón Vamos, 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 vamos Última jugada Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Me jugaste una trampa Y era una trampa de ratón Si alguien pierde no he sido yo Me he robado tu corazón Era tu última carta Y el ratón Y el ratón te salió un ladrón Y el ratón te salió un ladrón Me jugaste una trampa Y era una trampa de ratón Si alguien pierde no he sido yo Me he robado tu corazón Era tu última carta Y el ratón Era tu última carta Donde salió un ladrón, era tu última carta Y eran hace de qué, fetas, llenes, fetas Mejor no hubiera dicho nada, era preferible quedarte callada Me robaste una trampa, y era una trampa de ratón Si alguien pierde no he sido yo, me he robado tu corazón Era tu última carta, y eran hace de corazón Pero te dieron la intención, que el rato te salió un ladrón Hey chav, viene, que el rato te salió un ladrón Era tu última carta Dice así compadre, viene tu corazón Viene, 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 viene